¿Qué es la crisis nacional de combustibles? Para hablar de este tema y cuál podría ser una solución para atenuar esta crisis que estamos enfrentando por el precio de los combustibles, he invitado a esta entrevista al ingeniero Carlos Roldán. Carlos Roldán fue funcionario, profesor durante muchísimos años en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y con él vamos a conversar sobre el potencial que tiene Costa Rica en materia de petróleo y cómo una explotación de petróleo podría eventualmente mitigar esta crisis que estamos experimentando. Bienvenido Carlos, muchas gracias. Muchas gracias Don Otto, más bien por la invitación. Ok, empecemos Carlos con el siguiente tema. Me acuerdo, más o menos en el 94 se aprueba la ley de hidrocarburos, el gobierno de la República empieza a invitar a gente, actores económicos internacionales a venir a hacer exploración sobre el potencial de petróleo en Costa Rica. Me parece que fue en el gobierno Miguel Ángel Rodríguez que se adjudican algunos bloques, Harkin en el Caribe, Malone Oil en las llanuras del norte hacia Nicaragua. Y bueno, viene el gobierno de Abel Pacheco y su ministro de Ambiente en aquel momento, Carlos Manuel Rodríguez, ejerciendo una presión política sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que ya había dado el visto bueno al estudio de impacto ambiental para hacer exploración de petróleo en el bloque caribeño. Bueno, Harkin decide cambiar el criterio técnico por un criterio político, es decir, aquí en Costa Rica no se va a hacer exploración de petróleo, mucho menos explotación. Y bueno, ahí es donde estamos, hubo una intentona luego de montar una refinadora en forma conjunta con los chinos, que ahí quedó luego en nada. Ahora, hoy el precio por las nubes, hay o no hay petróleo en Costa Rica y cómo hacer, si lo hubiere, cómo hacer para determinar si el petróleo que tenemos es una cantidad significativa como para pensar que eso nos puede ayudar a mitigar el impacto que estamos hoy experimentando con estos precios tan altos de los combustibles. Claro, pues costarricenses, yo siempre he dicho que el presente es el producto de lo que hicimos y dejamos de hacer en el pasado. Bueno, hoy estamos asumiendo las consecuencias de la falta de sensatez y la falta de visión energética. Ningún país en el mundo que tenga un potencial petrolero como el que puede tener Costa Rica lo abandona y no lo comprueba. Eso es lo primero que tenemos que entender. Hay estudios desde los años 80 y 90 que indican que Costa Rica podría tener 4 mil millones de barriles de petróleo mínimo. Esos estudios, ¿qué nos ha hecho? Los hizo una compañía llamada Wensen Atlas. Lo que Wensen Atlas hizo, para aclararles, es lo siguiente. El suelo tiene diferentes características. El petróleo se ubica en una roca porosa que se llaman cuencas sedimentarias. Entonces, en Costa Rica se hicieron muchos estudios que demostraron que tenemos cuencas sedimentarias. Y en muchos de esos núcleos, cuando uno va perforando y va tomando muestras del terreno, muchos de esos terrenos salieron con petróleo. De hecho, en la zona de San Antonio, de Monterrey, de San Carlos, fui una vez porque me habían dicho que había un riachuelo donde aparentemente brotaba petróleo. Y llegué, me paré en una casa, había unos niños de 7 años y le pregunté, ¿usted sabe dónde hay un riachuelo aquí que brota petróleo? Ah, sí, nosotros sabemos. Niños de 7 años sabían dónde estaba el petróleo y me llevaron. Y efectivamente se quita rocas y comienza a brotar petróleo de forma natural. Yo tengo una muestra de petróleo tico en casa. O sea, no hay duda, Costa Rica tiene petróleo. Cerca de ahí, hace 35 años, Recopi hizo un pozo, un pozo somero, 500 metros, y comenzó a brotar gas natural. El vecino, que no es tonto, tomó una manguera y comenzó a cocinar con ese gas natural. Resulta que el gas natural, si no lo procesas, trae muchas gasolinas. Entonces, le llenaba la olla de hollín. Entonces, ya dejó de cocinar porque tenía que lavar las ollas. Pero también demuestra que tenemos gas natural. Y todavía ese pozo, usted le pone un fósforo encendido y prende fuego y permanece encendido como si fuera una antorcha. Entonces, tenemos gas natural y tenemos petróleo. Con esos argumentos, con esos dos... Perdón, antes de pasar al siguiente tema que vas a desarrollar. Tengo entendido también, Carlos, que desde la época de los 70 y parte de los 80, Pemex hizo algo. No sé si también los canadienses. Hubo, no sé si la gente de Venezuela... O sea, el gobierno de Costa Rica estuvo trayendo gente especialista en el tema de petróleo para hacer una prospección preliminar con la normativa que había en aquella época, que no había tantas restricciones ambientales ni ese tipo de cosas, sino que Recope estuvo al frente de esas investigaciones. Claro, de hecho, las dos concesiones que usted mencionó, don Otto, fue con base en todos los estudios geofísicos que LIS y que Recope había hecho durante ocho años. Ok. O sea, no fue que esas compañías vinieron aquí a iniciar la exploración, no. Se montaron sobre una base y dijeron, oigan, allá hay un gran potencial. Harkin vino, terminó haciendo los estudios y más bien elevó lo que él consideraba que podía ser las reservas. Por eso venían a perforar a Costa Rica. O sea, y yo insisto, si las compañías americanas venían a perforar, era por algo. Sí. Porque el potencial es importante. Entonces, ahí está el primer detalle. Y aquí comenzamos a enojarnos. Pero usted va a enojarse para cuando yo quiero cambiar el destino. Estamos pagando petróleo. El petróleo cuesta 115 dólares el barril. Vamos a aclarar dos cosas. Usted está pagando mil colones por la gasolina y el diésel, más de mil colones por el diésel y la gasolina, por dos efectos. Uno es aumentó el peso del petróleo y otro es aumentó el diferencial entre el precio del petróleo y el precio del diésel y la gasolina. Un diferencial que normalmente eran 15 dólares por barril, haremos de 60 colones, hoy es de 200 colones. Entonces, aquí viene algo, ¿verdad?, que usted se va a preguntar. Bueno, entonces, ¿por qué Recope no compra petróleo y lo refina? Entonces, con solo esta estrategia, usted no pagaría mil colones, mil cien colones por la gasolina, va a pagar 820. Si se refinara acá. Si se refinara. O sea, que habría que montar una refinadora porque la otra se desmontó, la vieja. Exactamente. La de Soresco nunca se hizo, entonces, bueno, no tenemos refinadora. No tenemos refinería. Pero si la hubiéramos hecho, y aquí viene lo que, por eso les digo, veamos lo que no hicimos en el pasado, para que podamos aprender y hacer las cosas distintas. ¿Saben cuánto nos habríamos ahorrado en ocho años? En nueve años, nueve años ya. Dos mil seiscientos millones de dólares. Refinando, refinando nosotros. Comprando el petróleo, que es más barato que el de la gasolina, y produciéndolo nosotros acá. Dos mil seiscientos millones de dólares, de los cuales, 750 es para pagar los costos de refinación. Y nos quedarían mil ochocientos millones de dólares para pagar lo que valía la refinería. Pero esa refinadora era con otro socio, era 50-50 en todo caso. Sí, pero de todas formas... Esa es la de Soresco, pero bueno, si hubiera sido la otra refinadora, que más o menos eran de unos 16 mil barriles diarios, que era la capacidad que tenía la refinadora vieja. Sí, esa refinería lo que pasa es que no podía dar la calidad de combustibles que tenemos ahora. De todas formas, el tema es, había estudios que demostraban que una refinidad era rentable. Si no la queríamos hacer con los chinos, perfecto, pero la hagamos. ¿Por qué vamos a renunciar a un proyecto que es rentable? ¿Por qué vamos...? De hecho, lo voy a decir una cosa, lo voto, esto es grave. Resulta que el séptimo Plan Nacional de Energía estableció una meta, que era que para el 2017, Recope tenía que tener un estudio de factibilidad nuevo, que si demostraba que la refinidad era rentable, había que iniciar la construcción. Recope, el PAC, no quiso hacerlo. De hecho, internamente Recope hizo un perfil que demostró que la refinidad era rentable, y la Junta Electiva preside a posar a Salazar, y digo, no, no, es porque la verdad, lo declaró confidencial. Y no siguieron con los estudios. Hace un año le preguntaron a Alejandro Muñoz, que era miembro de la Junta Electiva de Salazar, y dijo que no se había hecho ningún estudio. ¿Por qué mintió? O mintió, o está perdido. Porque, ¿cómo es posible que él sabía que había un estudio que se había hecho y se lo olvidó? En una refinería. Bueno, pero ese es el tema de la refinería. Pero ahora, dejando ese tema a un lado, porque si se tomara la decisión de invertir en una refinería, va a durar dos o tres años. Dos o tres años. No sé, que se ponen la primera piedra a que entren operaciones. Y el tema es, tenemos esta urgencia con el precio del combustible como está. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo más rápido es demostrar que tenemos petróleo. Y ganamos dos cosas y demostramos que tenemos petróleo. Primero, si nosotros, por ejemplo, sabemos que todo esto es una cuenca sedimentaria y comprobamos que está llena de petróleo, le decimos a todos los organismos internacionales, vean, Costa Rica tiene en reservas 50 mil millones de dólares. Y entonces, inmediatamente, el riesgo país se cae. Vean qué interesantes estos datos. Se cae, baja o se elimina. Baja el interés porque cae el riesgo país. Claro. Para dar los datos así. La regla fiscal y todo el tema de la deuda, que yo todavía no tengo que entender cuál era el problema. Resulta que Costa Rica tiene un 70%, la deuda de Costa Rica tiene un 70% del PIB. Perfecto. ¿Sabe cuál es la de Canadá? 115. Y la de Estados Unidos anda por encima del 100. La de Japón, 200%. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál era el problema de que tuviéramos una deuda en 70%? El problema no era la deuda, el problema era el déficit fiscal, que era muy alto. Eso teníamos que controlarlo. Pero vean qué interesante, Canadá, que tiene 115% de deuda con respecto al PIB, cuando sale a pedir prestado, ofrece pagar 0.7% de interés anual y le llega el dinero. ¿Por qué? Porque le preguntan a Canadá, ¿y usted tiene cómo pagar? Claro, tengo reservas de petróleo para pagar cinco veces mi deuda. Vienen a Costa Rica, tenemos 70% de deuda con respecto al PIB, es menos. Y le preguntan a Costa Rica, ¿usted quiere que yo le preste? Sí, ¿y con qué va a pagar? ¿Tiene petróleo? Ah, no, es que sí tenemos petróleo, pero no nos interesa. ¿Petróleo? No, no, porque ya eso es del pasado, como dicen. ¿Verdad? Ok, ¿y tienen oro? Ah, sí, pero en Costa Rica está prohibida la minería de cielo abierto. Entonces, ¿con qué va a pagar? Vean, no sé, pero vamos a sacar bonos neutrales. Por favor, señores. O sea, no tiene sentido esto. Y si ustedes ven que me enojo, es que, señores, el ridículo y la suplencia son un límite, ¿verdad? Y faltó la otra parte, en ese ejemplo que estabas dando, es 0.7, decías vos 0.7 tasa de interés y aún así le llega plata, acá, ¿cuánto sería lo que el gobierno tiene que ofrecer para que le llegue plata? 8% de interés anual. 8% de interés anual. Tenemos, por ejemplo, en el mundo de carbono neutralidad y que además hemos vetado el tema de la explotación. Es un país libre de perforaciones, libre de explotación de minería a cielo abierto, sin saber qué es lo que tenemos ahí abajo. Exactamente. Si supiéramos, ahí viene el tema, si son 2.000 millones, 4.000 millones, 50.000 millones de dólares con los precios actuales del petróleo, lo que tenemos ahí abajo, solo en petróleo, entonces uno podría, como país, salir allá afuera y decir, miren, ustedes quieren que nosotros no explotemos nuestro petróleo, pues entonces todo mundo echando, ¿verdad? Claro, exacto. Y luego viene otro asunto, don Otto, que también hay que entenderlo. Hay una diferencia en querer reducir las emisiones producidas por la combustión de combustibles fósiles y otra cosa es dejar para siempre o perder o dejar de utilizar materias primas. El petróleo es la materia prima para producir muchos componentes que usan los carros eléctricos. Por ejemplo, yo me pregunto a ver, y digo, no, hombre, es Cristiana Figueres quiere prohibir la acción de petróleo en Costa Rica para darle un ejemplo al mundo. Y digo, ajá, sí, ¿y qué pasaría si el mundo le sigue el ejemplo a Costa Rica y el próximo año deciden no producir petróleo? Que no pueden mover sus carros eléctricos porque las llantas de los carros eléctricos vienen con petróleo. Pero no solo, todos los componentes de plástico. Todos los componentes de plástico. El agua llega a nuestras casas por tubería de PVC. Así es. O sea, entonces, por ejemplo, yo personalmente creo que el camino, la transformación que recopa debería seguir en el futuro es, si hace la refinería, que la refinería se haga de tal forma que sea fácil convertirla para que luego, si no produces combustibles porque no se ocupan, se produzca fertilizantes, se produzca PVC, se produzca, por ejemplo, la industria biomédica en Costa Rica usa plásticos derivados de petróleo. Y muchas de ellas no saben si quedarse en Costa Rica porque Colombia tiene una manadura más barata, porque esto y porque lo otro. Pero si usted le ofrece una materia prima, puede lograr que se arraiga en Costa Rica porque la materia prima es más barata y que compensa los salarios tan altos. ¿Qué tan rápido? Estamos hablando, ahora volviendo al tema de lo que tenemos ahí en el subsuelo. Mencionabas de que la ley constitutiva de Recope le da a Recope competencias para poder hacer prospección. Claro, la ley de hidrocarburos, perdón, la ley de hidrocarburos tiene un artículo que permite o que establece que Recope podría encargarse de hacer la tarea. Y entonces, eso significa que simplemente mañana, si el ministro de Ambiente y Energía quiere, le emite un decreto y le asigna a Recope esa responsabilidad. Recope no tiene geólogos en este momento, pero no lo necesita. ¿Por qué? Porque el ICE, para desarrollar la geotermia, ha tenido que adquirir equipos y ha capacitado a los geólogos que tienen con las mismas herramientas que se utilizan para petróleo. El ICE tiene tres perforadoras, de las cuales solo está utilizando una. Esto es para los campos de geotermia. Para los campos de geotermia. Y aquí hay un punto muy importante, porque aquí yo cada vez que hablo de esto, mucha gente me dice, es que el ambiente, bueno, un momentito. O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer un pozo para geotermia y hacer un pozo para petróleo? El área que se requiere arriba es exactamente la misma. Entonces, es importante, ¿de cuánta área estamos hablando? ¿Cuál es el diámetro aproximado de la perforación? Y el área de apoyo de toda la estructura. Bueno, vamos a ver, el pozo, cuando mucho, tiene ese tamaño, en la parte de arriba. Ajá, más o menos un metro. Medio metro, medio metro. A lo largo de medio metro, en la parte de arriba. Unas 22 pulgadas, en la parte de arriba. Al inicio, si necesitas, por ejemplo, poner unas membranas para que si hay un derrame, el petróleo no penetre. Luego tienes que tener una laguna para manejo de lodos. Estamos hablando de una o dos hectáreas. Pero usted, una vez que encuentra el petróleo, todo lo de afuera, todo lo que está arriba, lo quita. Y usted puede poner la tubería, enterrarla a un metro, y arriba usted puede tener un parque nacional. Y nadie se da cuenta que está sacando petróleo. De hecho, algo muy importante, costalicenses, que a veces usted no lo sabe. Guatemala tiene 30 años produciendo petróleo en el Parque Nacional Petén. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no ha pasado nada significativo. Y pueden ustedes buscar en Google Earth y comienzan a ver, para que vean que un pozo, ¿verdad? Si acaso tiene un área de 100 metros cuadrados así, perdón, de 100 metros a la redonda. ¿De 10 por 10? Como tal vez unos 40 por 40. 40 por 40. Digamos unos 100 metros de diámetro, es más o menos el área. Porque a ellos les sale el petróleo con gas, tienen que ponerse paradores y las tuberías y todo el asunto para manejo de grúa, lo tienen así. Sin embargo, por ejemplo, si van a Miravalle, van a ver que los pozos de Elice son distintos. El pozo de Elice está literalmente en medio de la selva. Y eso es posible hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? Y yo les digo que tengo experiencia en este tema porque a mí me contratan para hacer algo parecido, pero con otro gas. Y yo les puedo decir que, tomando en cuenta que ya sabemos que hay un rechuelo en San Carlos que brota petróleo de forma natural, lo primero que yo haría es, si ese petróleo llegó arriba, es porque viene de algún lado abajo. Claro. Entonces, hacemos unos estudios que no afectan el ambiente, donde lo que se hace es que se mide, es muy interesante, por ejemplo, se mide la gravedad de la tierra. La roca sólida tiene más densidad y por ende tiene más masa que la roca porosa. Entonces, cuando se mide la gravedad aquí, si encuentra una anomalía que indica que la gravedad es menor, es porque esa roca es porosa. Entonces, si aquí hay petróleo, y puedes ver también con otros instrumentos, que el petróleo llega desde el reservorio hasta la superficie a través de una falla. En un temblor se rompió la estructura geológica y al romperse generó un espacio donde puede filtrarse. Entonces, por ahí comenzó a fluir el petróleo y está saliendo a la superficie. Entonces, con estudios yo puedo saber si la falla va hacia la derecha, si va hacia la izquierda y puedo hacer la perforación acá. Yo le puedo asegurar que si a mí me pusieran a hacer esto, en seis a ocho meses yo tengo el primer pozo hecho y le puedo decir si hay petróleo o no en esa zona que ya sabemos que hay afloramiento. ¿Qué profundidad aproximadamente de perforación? No tengo el dato, pero yo calculo que lo que he escuchado es que son menos de 3 mil metros. ¿Los pozos de geotermia qué profundidad tienen? 3 mil metros, 2 mil metros. El ICE mencionó que ellos podían llegar a 2 mil 500 metros, pero dependiendo de alguna modificación podían llegar a 3 mil sin ningún problema. De hecho, una de las perforadoras que tenía el ICE era una perforadora de recope que se usó para buscar petróleo. Entonces, estamos hablando de que aquí a final de año ya Costa Rica podría demostrar si tiene petróleo en esa zona. Ahora, el petróleo no es que si yo lo encuentro ahí significa que todo el Costa Rica está lleno de petróleo. No, eso significa que esos bloques de ahí tienen petróleo. Ahí ya tienes una cuantificación. Pero ya teniendo eso, puedes comenzar a sacar petróleo y que eso te ayude a pagar la factura petrolera del débil de gasolina e incluso a financiar las exploraciones más caras que son las que se hacen en el mar. Ah, ok. Porque en el mar tenemos mayor potencial. Igual, Noruega, que es un país ejemplar en el tema ambiental, está el petróleo en el mar. Y en el mar del norte, que es mucho más peligroso que el mar Atlántico. Y cuando la gente dice que no tenemos experiencia, vean, lo que no tenemos es imaginación. Porque usted lo que puede hacer simplemente es, se traen unas compañías nobregas que ya saben hacer el trabajo y le dicen, miren, nada más quiero que me hagan los pozos aquí, aquí, allá y ya. O sea, no todo lo tenemos que hacer nosotros. Podríamos aprovechar que el canciller de la república ha sido el cónsul de Noruega durante muchísimos años. Don Anoldo Tinoco. Don Anoldo André Tinoco durante muchísimos años. Exactamente. Así es. O sea, usted con don Anoldo hace un acuerdo. Es más, claro también, las compañías petroleras normalmente no encadenan todo. Ellos contratan las actividades. Entonces, por ejemplo, contratan una compañía familiar que tiene una perforadora, ella perfore y le entrega el petróleo a la compañía para que ellos los comercialicen. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá. Una vez que Recope y Elice demuestren que hay petróleo, al día siguiente Recope hace una licitación y podemos tener 20 empresas nacionales, perforadoras, cooperativas, lo que usted quiera, haciendo las perforaciones que hacen falta para lograr tener una producción de petróleo significativa y punto. O sea, yo no lo veo tan complicado. Carlos, el tiempo nos alcanzó. Me queda un tema, pero eso lo vamos a desarrollar en otro programa, Carlos. Y es, bueno, tomando en consideración que existe ese potencial, aquí el tema es cómo vencer esa resistencia de algunos actores políticos para tomar una decisión, cómo lidiar con grupos sociales que de alguna manera se les para el pelo de pensar en esta posibilidad y cómo abrir las puertas, ya desde el punto de vista legal, a que hagamos esa prospección, hagamos esas exploraciones y dentro de la explotación del petróleo. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Nada más para terminar. Si nosotros el costo de hacer petróleo nos costara lo que cuesta en Colombia y lo refináramos, usted en lugar de pagar 1.100 colones por la gasolina super, pagaría 400. Por eso lo que don Otto Guevara me está invitando a que hablemos de cuál es la estrategia para que a futuro no nos pasen estas cosas, es lo que podamos hablar en el próximo programa. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, y también en el próximo programa nos vas a decir cuánto es el costo de extracción allá en Colombia, ¿verdad? Me habías comentado que eran como 7, de 7 a 10 dólares. Ustedes pueden buscarlo, ustedes lo ponen, ahora la ventaja es que con la tecnología, pongan en internet, costo extracción petróleo Colombia 2017 y los va a llevar a la página de la Asociación Colombiana de Petróleo. Extrar el petróleo cuesta 7,7 dólares en ese año. El barril. El barril. Y nos lo venden a 107, pero oígase, transportarlo del pozo al puerto cuesta 8,5. Es más caro transportarlo que sacarlo, para que lo tomen en cuenta. Interesantísimo. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes por la atención a esta interesantísima entrevista sobre el potencial que tenemos nosotros en petróleo y cómo, utilizando el petróleo costarricense, si es que lo hubiera en cantidades suficientes, en cantidades interesantes para hacer una explotación, cómo de esa manera podríamos mitigar este impacto tan fuerte que estamos sufriendo hoy por el alto precio de los combustibles.